Con actividades en diferentes deportes y con la promoción de otros, como la pelota mixteca, continúa la actividad en la inspección escolar número 22 con sede en Coatepec. Vamos ya dos semanas de trabajo en actividades deportivas, nos faltarán quizá la siguiente semana ya para estar listos para las vacaciones, pero regresando en enero, seguimos con el trabajo de las ligas deportivas de la inspección y también de los juegos deportivos escolares en las etapas de zona y de inspección. Hemos tenido afortunadamente todos los deportes, hemos ido a las localidades lejanas, nos dimos cuenta que afortunadamente cuando acercamos nuestras actividades a las comunidades más lejanas, pues podemos tener más visorías y captaciones de talentos que por cuestiones económicas pues no podrían acercarse a la comunidad. En el reglón de la implementación de otras disciplinas deportivas, el funcionario dijo. Además de esos deportes que bueno, siguen y son constantes como el fútbol, el básquet, nosotros implementamos el handball, implementamos hoy la pelota mixteca, ya hemos ido a hacer visorías de béisbol, pero el que hoy nos ha dado resultado quizá por lo novedoso es el trabajo en la pelota mixteca. La semana pasada tuvimos ya nuestra primera jornada de la liga, porque esta inspección formó la liga de la pelota mixteca, que a razón de investigar un poco más me parece que es la primera liga a nivel nacional escolar, lo aclaro, porque estamos implementando que participen niños de preescolar y niños de primaria. Por cuestiones de calendario se abre una pausa en la actividad de todos los deportes para retomar nuevamente en enero. Reportó para Más Deportes, Magno López.